Música Quita la piedra y deja el agua correr Mira que las almas se van a perder Háblales de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Agua que se estanca no podrá correr Quita la piedra y deja el agua correr Mira que las almas se van a perder Háblales de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr No, no, agua que se estanca no podrá correr El nombre de Jesús es dulce Nos trae paz y alegría Cantando esta melodía Jesús, Jesús, Jesús Subiendo, subiendo, subiendo Para el cielo voy Tristezas no van contigo Pues Jesucristo se las llevó Echando las tinieblas ¡Fuera! Pues con Jesús Compañerismo Amor Esperanza Paz Es lo que somos Un lugar lleno de vida La que Dios te otorga The Sound Church en Español Carretera 105 Montgomery, Texas Visita nuestra página web Y también puedes encontrarnos en las redes sociales The Sound Church en Español Tu iglesia, tu familia Sabes que Cristo te ama Sabes que Cristo te ama con todo Amor Aleluya Este es una y no sé que muchos de los conocen Desde que eran niños Sí, vamos a cantar Y dice Vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Que los niños son de aquel Y eres Cristo Amor Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama La vida dice así Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama La vida dice así Aleluya El amor de Dios Dios te ama Me amas Me amas Yo lo puedo ver Me amas Me amas Y yo lo puedo ver Me amas Me amas Y yo lo puedo ver Cristo te ama 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 La vida dice así 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 Por el amor de Dios Por el amor maravilloso Para Marta Usted está aquí Se me olvidó No es como usted Pero Hermana Marta Tiene un ministerio Muy precioso En nuestra iglesia Y es el ministerio De la oración Y si usted tiene Una enfermedad Escuche bien Si usted tiene Una enfermedad Si usted tiene Una situación económica En su casa Planes que quiere Que quiere llevar a cabo Si usted está pasando Por pruebas difíciles O a la misma vez Usted desea Servir a Dios En una área Y no sabe Cómo hacerlo Este es el momento Donde vamos a orar Al Señor Y yo quiero Que Mara Marta Venga por aquí Y Ore por nosotros En esta En esta maravillosa tarde Gloria a ti Señor Aleluya Que los bendiga hermanos Tiene sus ojos Ponga su corazón En el corazón de Dios Porque el Espíritu Santo Está aquí El Espíritu Santo Abra Y Él quiere hacer milagros Él quiere hacer Esos milagros grandes A lo mejor A lo mejor usted No lo ve ahorita Pero todo es posible Para Dios Él está aquí hermanos Él está aquí Y su presencia Es grande Él nos ama Él no está aquí Él no está aquí nada más Esas grandes y maravillosas Esas grandes y maravillosas Y maravillosas Tocadas a todos los que estamos aquí Él quiere usar sus vidas Hermanos Para ir Ir a aquellos lugares En oscuridad Y traer armas Aquí a la iglesia Hermanos Él quiere recompensar Él quiere recompensar Todo lo que hemos padecido Venimos cargados Venimos cansados Pero Él nos da reposo Hermanos Tenemos la oportunidad hoy Como si fuera el último día Para entregarle a Dios Nuestra necesidad Hermanos Y créanle Porque ya está hecha Él desde antes Que uno le pida Él ya la hizo Por eso en esta hora Padre Nuestra voz Estamos alzando En nuestras manos Declarando la libertad Declarando la sanidad Declarando las bendiciones Para cada hogar Declarando sanidad Declarando que aquellos niños Que están perdidos Están apareciendo Mi Señor Hoy en esta mañana Padre Te pedimos por ese pequeño Ismael Padre Por ese joven Dios Tú lo conoces Padre Aquí señores de iglesia Esta congregación Inclama Por ese joven Que está desaparecido Mi Señor Así Señor Como tú hiciste Señor Ese milagro De que ese pequeño Apareciera Padre Hace días Cuando se perdió Padre Así haces ese milagro Señor En la vida De esa familia Mi Dios Que ese joven Señor Llega a su casa Sano y salvo Padre precioso Te rogamos Señor Que tú atiendas Las necesidades De tu pueblo Que tú miras El corazón Antes que nosotros Podamos pedirte Mi Señor Quita la enfermedad De los cuerpos Padre Quita las necesidades Que tengan Todo cáncer Todo síntoma De enfermedad Toda hechicería Toda brujería Toda miseria Todo alcoholismo Toda drogadicción Declaramos la victoria En ellos Señor Porque aquí está Una iglesia Que te está llamando Padre Aleluya Gloria Gloria Y así Señor Cúbrenos con tu sangre Preciosa Señor Cada día Aliméntanos más Con ese amor grande Que tú todavía tienes Para nosotros Señor Bendice este lugar Trae a mis hermanos Padre Quien a este lugar Padre precioso Porque es necesario Señor Porque somos un ejército Padre precioso No somos pequeños Mi Señor Somos un ejército Grande Y en victoria Padre precioso Por eso tú nos has escogido Por eso tú nos traes Señor Muchas gracias Padre Gracias por estos Ciervos Padre Gracias por los líderes De música Gracias Señor Porque tú vas a levantar Padre Un ejército De diáconos De servidores Padre precioso En el nombre Poderoso Jesús Mi alma te alaba Señor Padre te conmica Padre precioso En el nombre De Jesús Poderoso eres Gracias Papito lindo Amén Aleluya Ay que lindo Gracias Siempre Eres nuestro Papito lindo Al final mes conté Amén Diga la palabra. Diga la palabra. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres bien. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres bien. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres bien. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres bien. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. En ti confiaré, en tus manos estaré, tú eres bien. Con todas sus fuerzas dice, dice Yo sé que tú puedes montar en caos Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú puedes montar en caos Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú puedes montar en caos Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sí, Señor Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Aleluya En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres mi bien Confiado andaré En tus manos estaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres mi bien Tú eres mi bien Tú me abandaré En tus manos estaré Tú siempre has sido bien Tú siempre has sido bien Confiado andaré Confiado andaré Siempre has sido bien Siempre has sido bien Aleluya Tú eres fiel Señor No hay nadie como tu Padre Por eso adoramos tu nombre Aleluya 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 Le den un aplauso fuerte A los reyes Al que nunca ha partido una batalla Al que abre el camino Al que crea de la nada Al que hace milagros maravillas Ayer, hoy y siempre A ese corazón Señor Gracias Padre Aleluya Pueden sentarse hermanos Yo no sé usted Pero yo me estoy gozando Ya me hacía falta estar aquí Gloria a Dios Gracias 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 Gloria a Dios Mira hermanos Dios es bueno y maravilloso Yo llegué apenas anoche De Guatemala Estaba en Guatemala Tuvimos esta semana en Guatemala Y fue una bendición maravillosa Yo fui con el propósito de De presentar Una canción Que yo grabé A los que saben aquí Los hermanos Que yo pues tengo Un ministerio del canto Y la predicación Y Dios me ha dado la oportunidad De poder viajar a otros lugares Pues fui a Guatemala A presentar un tema nuevo Pero Dios tenía Otros planes adicionales Porque entendimos Y vimos allá Que también La organización Que me estaba ayudando A promover el tema La canción También ellos Que ellos ayudan A la comunidad Estos hermanos Una familia Están papá, mamá, hijo Los hermanos, los primos Todos Los vecinos del barrio Todos Toda esa gente De ese sector Se han unido Y están trabajando Y han creado Un canal de televisión Cristiano Amén Para que usted vea Que lo que es Dele la gloria a Dios Gente humilde Que Dios nos ha levantado Y ahora mismo Tienen Tienen Escucha esto Ellos tienen negocios De farmacia También Tienen un canal cristiano Tienen Una plataforma De redes sociales Cristianas Y tienen Ahora empiezan con el internet Y tienen Cable también O sea que ellos Le instalaron cable A toda la ciudad En Totonicapán Se llama Guatemala Y esta ciudad Ahora mismo Está recibiendo señal de cable A través de ellos Y saben que Ellos dijeron Dentro de nuestra programación Tenemos Vamos a poner un canal cristiano O sea que cuando Las personas Prenden El televisor Lo encienden Ahí en el canal 2 Está el canal de ellos Que se llama Caeros TV Y Dios ha bendecido Hacerlo de una manera Increíble hermanos A mi eso me ministro Yo me quedé boquiabierto Y el Señor Lo que tú estás haciendo Con esta gente Y la cosa es que Los 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 proyectos Que ellos están realizando Tienen miles Y hasta millones De vistas Por internet O sea Dios los ha levantado Una cosa que Que Yo solo puedo decir Que en las manos De Dios Obrando En una familia Que le creyó A Dios Y en Guatemala Que no fue aquí Fue en Guatemala ¿Ok? Dios es grande hermanos Y nosotros Pertenecemos a Dios Nuestras naciones Pertenecen a Cristo Amén Usted no lo Siempre ora Por su país De procedencia De hecho Hoy yo creo que México está ganando ¿Cuánto hay de México? Aquí vamos Llevártelo a la mano Ah Ya me ganaron Ya Ya Ahí está México se quedó Y que nos ganó México Así me adaptaron Gloria a Dios Pueden subir este micrófono Si lo ves ahí La bombillita moviéndose Es este micrófono Pues hermanos Y lo increíble de eso Es que ellos también Toman de lo que tienen Y van a las comunidades Pobres Donde lo que hay es Indios Indios allá Usted sabe que en Guatemala Hay muchos mayas Muchos indios Descendientes Y es una comunidad Dice Ellos van y los ayudan Les dan los alimentos Y eso tocó mi corazón Así que en el futuro Vamos a estar hablando De cómo nosotros Podemos Llevar una ayuda A Guatemala Y ayudar a esta organización Que está transformando vida Y quién sabe Si después Guatemala México Y después Perú Y después Honduras Dicaragua Lo que sea Yo creo En la iglesia misionera Yo creo en la iglesia Que envía misioneros Y que ayuda a las misiones En otros países Porque aquí usted y yo Estamos bien Mire hermano El que menos Por lo menos Tiene un plato de comida Para comer ¿Verdad que sí? Se acuesta calientito Con una frisita ¿Verdad que sí? Por lo menos Y tiene un televisorcito En la casa Y ahora tiene Están celular internet ¿Verdad que sí? Pues mire hermano Allá La gente con lo que tiene Hace maravilla Y tú ves Verdad Verdaderamente La mano de Dios Obrando Amén Hoy Vamos a continuar La serie Que hemos llevado Todo este mes Hemos estado hablando Sobre La oración Y el ayuno ¿Ok? Son piezas Son pilares De la vida cristiana Yo Como digo Como dije En la En la En la En la Primera parte Yo sé Que hay iglesias Que como que no Fomentan mucho El ayuno Porque piensan Que los hermanos Se van a asustar Y se van a ir Ay ayunar No hermano Eso es muy fuerte Para mí Yo no quiero Ayunar No hermano Yo no No se preocupe Hermano Y yo entiendo Y yo entiendo Que hay personas Que por aquí Hay una situación Médica No lo pueden hacer Eso lo entendemos Respetamos La decisión De cada cual Amén Pero Yo como pastor Hermanos Yo tengo la responsabilidad De hablarle al pueblo De las peticiones De tener un tiempo De oración Y un tiempo De ayuno Amén Porque con toda La tecnología Con todos los avances Con todas las cosas Que nosotros Tenemos Si vente para acá Con todos los avances Las cosas que nosotros Tenemos Nosotros Hay una parte Importante del cristiano Que no puede morir Y es básica Y está en la palabra De Dios Desde el principio De los tiempos Que es La oración Y el ayuno Amén Ahora si mi esposita ¿Tú me vas a traducir hoy? Amén Ok Agarra ese libro Gloria a Dios Estamos en vivo Aquí hermanos Aquí está La Biblia Sí Te la doy Ahora mismo Gloria a Dios Estoy buscándole la Biblia La tecnología Con la tecnología Uno puede hasta leer La Biblia ¿Verdad que sí? Amén Pero Lo más importante Es Que en la vida De cristiano Tiene que existir La oración Y el ayuno ¿Tú puedes buscarla ahí? Ok Y es que se responsable Por la tecnología Para ¿Verdad? Para Agrandar Amén Gloria a Dios Entonces Lo que mi esposa Se va ubicando ahí La semana pasada Nosotros vimos Como Dios Habló al pueblo De Israel Y les aclaró En la manera Que ellos Estaban ayudando Que la manera Que ellos Estaban ayudando Hoy van a tener Un efecto Last week We were talking about How God Referred to these people And explain to them That the way They were going About Preaching Antono Was not The correct way A Dios A Dios Nunca Le Le ha Placido Le ha Disfrutado Cuando uno Convierte el ayuno En un ritual En una Penitencia Y precisamente Era lo que estaba sucediendo Con el pueblo de Israel En el pasaje Que estudiamos La semana pasada El pueblo Si, ¿Qué? No Si, ¿Qué? No You got it No No You still have it No You still have it Yeah You gotta change The language English Now you got it No, it's still All right Okay My phone is being used here Yeah Okay Entonces Entonces, ok, entonces nosotros vamos a ver la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada. Si usted no vino y se perdió el servicio de la semana pasada, no se preocupe que lo vamos a estar poniendo online para que se lo disfrute, ok? Usted puede ir a nuestra página de Facebook de la Iglesia o a nuestro canal de YouTube de la Iglesia y ahí puede ver todas las predicas y todos los centros. You can go to the church's Facebook page or to the YouTube, the church's YouTube page so that you can be caught up with all of the services. Ok, vamos a buscar en el libro de Isaías. We're going to look for Isaiah, the book of Isaiah. Capítulo 58, versos del 5 al 11. Chapter 58, versos 1-11. Del 5 al 11. Chapter 11, sorry. Gloria a Dios. Dice así, lo pueden leer en la pantalla o lo pueden buscar en su teléfono, lo pueden, si tiene su Biblia física lo pueden también leer. Dice, acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que se incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza. Entonces, a eso llaman ustedes día de ayuno y día y el día aceptable del Señor. ¿No es acaso el ayuno, el ayuno que he escogido, no es más bien romper las cadenas de justicia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Y si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te guiará. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá aquí estoy, aleluya. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor, mire esto, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Será como jardín, bien regado, como manantial, cuyas aguas no se agotan. Miren hermanos. No, no, no. Oh, sorry. I don't need this. Is this the kind of fast I have chosen, only a day for people to humble themselves? Is it only for bowing one's head like a reen, and for lying in sackcloth and ashes? Is that what you call a fast, a day acceptable to the Lord? ¿Es no esto el tipo de fasta que yo he elegido? ¿To lose la chainsa de injusticia y untie la corda de la yoke? ¿To set the oppressed free y break everyone's yoke? ¿Es no compartir tu comida con los hongos y provide los pobres con shelter? ¿Cuándo ver los náquitos, clave los náquitos, y no turnarse de tu propia sangre y blood? ¿Cuándo ver el mundo? and satisfy the needs of the oppressed. Then your life will rise in the darkness and your night will become like an un day. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame and you will be like a well-watered garden like a spring whose waters never fail. Amén, amén, amén. Mira hermanos, si volvemos a versos 5 If we go back to verse 5 You will see how the Lord spoke to the Israelites and we are pretty much going to what we talked about last week. Dios no se tragaba el show que hacían supuestamente para agradarles a él. God didn't believe the show that we're doing supposedly to work for him. Okay, dice aquí Incluso yo me río porque Dios lo describe tan peculiarmente I have to laugh because God describes this in such a peculiar way. Dice, inclina la cabeza como un junco He says, you bow your head like a baby Eso significa como que te hace ver el Oh, Dios mío Sufrimiento That means that you let everybody know that you appear to be suffering in front of everybody Pero, ¿qué es lo que hay en tu corazón verdaderamente? So, what is it that really lies within your heart? Muchas veces en la iglesia en general sucede que para la gente piensa en la iglesia que para agradar a Dios hay que hay que autocastigarse Often times many people think that in order to 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 please thank you to please God you have to suffer a lot and you have to you know everybody has to see you as if you're suffering y eso en realidad lo que puedes hacer es poner como una pantalla algo algo que la gente pueda ver de ti pero en realidad Dios sabe lo que hay en tu corazón Amén And while that's just a facade you know that people may see that you put on God can truly see what it really is within your heart Nosotros no podemos esconder nada de Dios hermano We can't hide anything from God Quizás lo podemos esconder del hermano o de la hermana Pero de Dios no hay quien se esconde Amén Y aun así en su infinito amor porque es que Dios nos ama tanto hermanos Nos corrige y nos da las herramientas para que entonces podamos crecer espiritualmente Por eso es que yo lo llamo a él nuestro padre Porque realmente sabiendo como somos nosotros Aun así nos ama Aun así te acerca a nosotros Y nos dice Ben hijo mío yo te voy a enseñar como es que tienes que hacerlo Imagínese póngase a pensar Si los hermanos que estuvieran aquí supieran supieran como realmente usted cuando usted está metido en su pensamiento Quizás se asustaría ¿verdad? Maybe they'd be scared Dios mío yo no sabía que esta hermana era así Imagínese si usted tuviera ese don de ponerle la mente a alguien Mientras está aquí en el servicio en la iglesia Y usted lo ve adorando al Señor ¿verdad? You might see him praising God Yo tengo hambre Así es Dios que conoce todo nuestro corazón Pero aún nos ama Entonces en el verso 6 Es como Dios comienza a dirigirnos a lo que es el verdadero ayuno Déjeme decir una cosa A veces pensamos Yo lo dije cuando comenzamos la serie de la oración Que muchas veces sin darnos cuenta estamos viendo la oración el ayuno como un castigo Porque cuando éramos en las generaciones pasadas cuando éramos pequeños si nos portábamos mal nos decían pues sabes que arrodillate orar ahí una hora y entonces empezamos a tener un concepto de intorsionado de lo que era el ayuno y la oración entonces cuando crecimos no queremos que nuestros hijos pasaran por este tipo de experiencias por el problema de la religiosidad y lamentablemente entonces nos volcamos hacia el otro lado entonces fuimos demasiado permisivos y hoy estamos viendo una generación que se ha olvidado que está totalmente desconectada de Dios o sea que yo le digo a ustedes hermanos ya basta de nosotros sentimos víctimas de la religión de ser juzgadas de haber sido maltratados espiritualmente y es tiempo de levantarnos y a rescatar esta generación antes que se nos acabe de perder y por qué yo estoy trayendo hoy este tema del ayuno porque cuando yo vamos a discutir unos términos que están relacionados con el ayuno que Dios quiere que yo le aseguro a usted que cuando terminemos aquí usted va a estar desesperados por establecer un ayuno con el Señor usted va a salir de aquí como dicen en mi país bombeado bombeado va a salir con ánimo para hacer ayunos para acercarse a Dios primero ok dice que el ayuno que Dios ha escogido el ayuno que he escogido no es más bien romper vamos a comenzar por esto romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo que significa romper las cadenas de injusticia vamos a ver significa crear una sensibilidad espiritual en tu corazón y destrozar nuestra actividad hermanos cuando el pueblo de Israel estaba ayunando ellos ayudaban para sentirse superiores a los demás y eso y eso lo que causaba era injusticia porque nosotros ninguno de nosotros tenemos el derecho a sentirnos mejor que nadie ante Dios todos somos iguales el alto el bajito el flaco el gordito el blanco el negrito el medio quemadito el amarillo el verde el azul el azul el que sea todos somos iguales delante de Dios entonces Dios lo que quiere es que cuando tu ayunes tu le pidas al Señor que quiebre lo que hay en tu corazón que genere altivez la biblia dice que Dios atiende al humilde y al altivo que lo mira de lejos de lejos la biblia la biblia gloria a Dios eso es una cortina no se preocupe esto se arregla después la otra parte dice poner en libertad a los oprimidos y desatar las correas del chubo que significa eso hermano cuando nosotros estamos ayunando hay un momento de relación con Dios donde llega tan especial y tan intenso que si usted tiene una debilidad usted se la presenta a Dios en ese momento no se avergüence por su debilidad porque cuando nos da pena nos da vergüenza nos da pena no nos atrevemos a hablarle a Dios de eso pensamos que es mejor tenerla escondida en el cuarto de atrás de nuestro corazón pensando que Dios no sabe que eso está ya oculto pero yo le dije a usted que Dios si conoce nuestro corazón entonces aproveche este momento de ayuno para mostrarle a Dios su debilidad usted sabe que va a suceder se va a romper la correa del yugo usted va a ser libre en el nombre de Jesús Dios le va a dar la fuerza y el poder para resistir la tentación usted mismo se va a maravillar de ver como usted mismo reacciona hasta la tentación y usted se va a dar cuenta que ya no es usted sino Cristo que vive en usted por eso es tan importante que el ayuno en el aspecto personal usted se sincera en Dios verso 7 en verso 7 dice hay varias cosas que encierra en verso 7 por ejemplo compartir tu pan con el hambriento dar refugio a los pobres sin techo me estira en el nudo todo esto yo le llamo el espíritu yo le llamo el espíritu de servicio Dios no le llamo a usted para que a Yuri se esconde en el monte en la punta de la montaña Dios no le dice a usted cierra en una cueva y póngase a llorar claro es bueno retirarse y tener un tiempo con el Señor pero para Dios es más importante que cuando tú estás ayudando tú desarrollas un espíritu de servicio un espíritu un espíritu de ayudar a tu hermano un espíritu de bendecir a otros un espíritu de ayudar a quien está caído y no juzgarlo por su posición y al contrario tener un corazón sensible a la voz de Dios y tú sabes que te vas a convertir en una alma poderosa para Dios mira hermanos cuando uno desarrolla esta relación con Dios a través del ayuno tú te ríes con tu hermano y tú te dueles con tu hermano Dios crea una sensibilidad en tu corazón y tú te sientes tan feliz cuando tú ves a tu hermano que se levanta en el nombre de Jesús y tú empiezas a ver cómo el hermano da los primeros pasitos y tú le dices dale que tú puedes y el Espíritu Santo empieza a orar en tu vida hermano y la unión de Dios comienza a fluir en tu vida y usted comienza a ver cómo su hermano comienza a levantarse más fuerte cada vez y usted se siente feliz porque usted fue usado como instrumento de Dios para la bendición de su hermano usted no tiene que ser ni pastor ni líder ni mujer de la iglesia usted sea usted sea usted en el nombre de Jesús usted conviértase en un instrumento de Dios para su gloria en la religiosidad sucede todo lo contrario cuando ven cuando ven un hermano que está triste y caído entonces le dan la última patada para que se acaba de derrumbar y después lo señalan y le dicen mira cómo está ese individuo se va para el infierno o simplemente la religiosidad lo que hace es que corta toda relación entre los hermanos y lo que voy a decir aquí es serio ahora la religiosidad convierte a las personas en agentes secretos del reino de las tinieblas hermanos sepa usted que la religión mata el corazón del hombre en una ocasión yo tenía la edad de creo que de ustedes así y yo tenía yo tocaba un grupo cristiano y era sábado y nosotros estábamos viajando hacia una ciudad donde nos invitaron a cantar en una iglesia y era sábado y nosotros so we were traveling to a church where we had been invited to sing entonces cuando íbamos de camino la camioneta donde teníamos el equipo de sonido algo le pasó al motor y se detuvo no quería caminar entonces el dueño de la camioneta me dijo déjame llamar a mi compadre compadre déjame llamar a mi compadre para que venga y me ayude porque tiene unas herramientas que vive cerca y me puede ayudar a reparar el motor de la camioneta y él lo llama y estamos todos los del grupo ahí todos los músicos y cuando lo llama le dice hey compadre como estás y le dice si que pasó y le dice necesito un favor tuyo y él le dice que pasó cuéntame que sucede y le dice fíjate que vamos cerca del pueblo donde tú vives y mi camioneta se dañó pero yo sé que tú tienes en tu casa una herramienta que es la que yo necesito tú crees que tú puedas venir un momentito y traernosla y usted sabe cuál fue la respuesta de compadre tú sabes que mi iglesia guarda los sábados y usted sabe compadre que los sábados yo no puedo hacer absolutamente nada por lo tanto no me voy a poder ayudar y le dijo pero si lo único que te estoy pidiendo es que me traigan herramientas tú no tienes que hacer nada él dijo no puedo ni siquiera levantar las herramientas y le dijo no 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 y tú qué pasó qué pasó qué sucede y él le dijo simplemente porque hoy es sábado y él no puede ayudarlos y adivinen que está orando y ayudando esa persona está orando y ayudando y that person was actually praying en paz porque ellos los sábados oran ayudan y se visten de saco de tela de saco porque on saturday they pray and they fast and they dress themselves de saco yo le pregunto a usted I have to ask you ese ayuno agradará al señor does that fasting please the Lord miren hermanos el ayunar es crear un servicio un espíritu de servicio en tu corazón when you fast you create a spirit of service within your heart you have that spirit of service within your heart hermanos cosas grandes suceden big things happen le digo cuando le digo cosas grandes estamos hablando de milagros y maravillas hermanos Dios comienza a moverte en un terreno sobrenatural God will start to move you in a supernatural environment en una atmósfera en una atmósfera cuando tú creas ese espíritu de servicio hay una comunicación directa con Dios que te impulsa a hacer lo que tienes que hacer para el reino de los cielos there is a direct communication with God and he will push you to do the things that he wants you to do for his service I could talk about this for a very long time it is only an introduction of what it is what the blessing with fasting is now we want to go to a very special part of verse 18 now come the promises that God has for the people when they celebrate the ayun put ready that now let's get ready because we're going to the good if you will turn like the aurora so he says then your light will break forth like the dawn what does mean what does light do in a dark moment disipa la oscuridad ¿verdad? it dissipates darkness when you procedes like God wants to move forward the way God wants you to move forward in your fasting todos los pensamientos oscuros y las situaciones difíciles de tu alma se van a tener que mover a su lado ante la luz de Cristo amen all your dark thoughts and your I'm sorry dark thoughts all your dark thoughts will dissipate to reap space for the lightness that only God is going to you and God is going to prepare for the next thing to come to say at the instant will come to salvation brothers when God says that will be a miracle in your life and do it and the process doesn't take 10 years or 10 months or 10 days and the process is not going to take 10 years or 10 cuando Dios decida hacer el milagro en tu vida dice que va a hacer como en un que en un instante en un momento Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida puede sanar tu vida tu alma tu mente te liberta del yugo del pecado como también puede sanarte físicamente no lo digo yo lo dice la palabra de Dios la palabra dice al instante llegará tu sanidad dice que tu justicia te abrirá el camino eso quiere decir que donde tú no veías una posibilidad Dios va a crear un camino y te lo va a crear con todo y pavimento y las señales de tránsito y todo y con cruces y con semáforo y sin ningún hoyo ¿Y por qué yo lo digo es a ustedes porque el Dios que yo le sigo tiene poder de crear de la tata hermanos es así o no es así Richard hay testimonios aquí hermanos yo sé que hay testimonios grandes amén y lo más importante dice y la gloria del Señor te seguirá ¿Qué significa la gloria del Señor te seguirá usted mi esposa y yo hemos hecho un experimento nosotros decimos yo sé que yo soy nosotros somos propiedad del reino de los cielos y nosotros sabemos que donde estemos Dios va a poner una atmósfera maravillosa de su presencia no importa donde estemos a veces vamos a un restaurante y les digo mire este restaurante está vacío y usted sabe qué hacemos oramos al Señor y al rato empieza a llegar la gente y se le llena el lugar a la persona y nosotros nos asombramos de lo que Dios hace hasta en eso tan simple la gloria del Señor te sigue eso significa que donde quiera que tú estés hay una gloria poderosa que está contigo y te protege y te guarda déjeme explicarle ahora y le doy un testimonio el lunes yo se supone que el lunes pasado tenía que viajar a Guatemala y cuando llegué al aeropuerto hubo un problema con la certificación del coronavirus y cuando estaba en la fila me dijeron usted tiene que salir de esta fila tiene que ir a aquella otra fila y cuando miren la fila vean como 100 personas allí y faltaban 45 minutos para yo aborre el avión y yo dije Señor que es esto y empecé a orar pero en vez de protestar y quejarle yo le dije al Señor cuál es el propósito porque yo tengo que pasar por esto hablamos anteriormente en las predicas que hablamos de la oración de que nosotros va en un momento en que nosotros creamos una conexión instantánea con Dios y en ese momento también me pasó yo sentí una conexión instantánea con Dios cuando yo comencé hablar con Dios yo le dije Señor por favor explícame qué es lo que tú quieres que yo haga y Dios habló en mi corazón me dijo ten paso yo tengo el control y yo veía los minutos pasando y como que la fila no avanzaba cuando finalmente me atendieron y arreglaron todos los papeles ya faltaban cinco minutos para volar el avión o sea que no iba a tiempo el avión y me tuvieron que cambiar el vuelo para el otro día y yo que estaba hablando con Dios yo les confieso que estaba un poco molesto y llamé a las personas de Guatemala y le dije me pasó esto en el aeropuerto y la persona que estaba al otro lado de la línea me dice pues mire no se preocupe hermano vamos a mover todo un día porque la persona que te iba a recoger la inmigración lo agarró en México y no pudo entrar al país y estuvo allí encerrado en una celda por varios días o sea que si yo hubiera llegado al aeropuerto de Guatemala nadie me hubiera podido recoger y que yo iba a ser allí solo así cuida Dios a sus hijos hermanos y Dios cuidó a estos muchachos allá con la inmigración en México y ellos escucharon muchos testimonios allá con la gente que estaba también en ese lugar y cuando finalmente nos juntamos todos que yo llegué a Guatemala y ellos llegaron también hablamos de los testimonios y de como Dios nos cuidó en medio de la tribulación y eso se llama que la gloria del Señor exige hermanos si tú tienes un plan y de momento no se lleva a cabo estando tranquilo porque Dios sabe lo que está haciendo hermanos y cuando tú ayunas al Señor tú empiezas a visualizar esa manera de actuar de Dios y ya tú no estás todo el tiempo quejándote contra Dios como estaba el pueblo de Israel en este capítulo sino al contrario tú sabes que Dios tiene un propósito para todo y tú ves el resultado de ese propósito rapidito vamos a terminar ya búscame el verso 10 ok dice si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad de el marido entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche dale el 11 y aquí hay una bendición maravillosa y con esto yo lo te o dice el Señor te que hará siempre te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos verse 11 no just that one over here dice que va a fortalecer tus huesos el esqueleto ¿verdad? nuestro esqueleto es lo que mantiene nuestro cuerpo firme ¿verdad? cuando una persona padece de una enfermedad que se llama osteoporosis esa enfermedad lo que hace es que debilita tus huesos y se quiebra y el dolor es intenso es terrible pero la Biblia habla de que va a fortalecer tus huesos ¿y qué significa eso? Dios fortalece tu vida espiritual el esqueleto espiritual que tú tienes Dios empieza a desarrollar una relación directa contigo de tal manera que ya vamos a ver como yo lo pongo ya las corrientes y los pensamientos del mundo y de todo lo que la sociedad piensa en este día no te confundirá espiritualmente estamos viendo hoy en día hermanos como se cumple la palabra de Dios cuando la Biblia dice que los postreros días le van a llamar bueno a los malos buenos el problema es que quien no tiene los huesos espirituales fortalecidos no puede discernir una cosa de la otra pero cuando tu ayudas al Señor y tu buscas esta relación intensa con Dios tu no eres engañado tan fácilmente que significa esto hermanos que usted se convierte en un cristiano sólido y con sus huesos espirituales fuertes strong spiritual usted desarrolla músculo espiritual y cual es el músculo espiritual la fe entonces usted comienza a caminar con su vida espiritual solida y usted camina empieza a caminar en fe usted empieza a hablar de acuerdo a su fe y todo lo que sale de su boca transforma la vida de los demás todo lo que usted habla y confiesa con sus labios la Biblia dice que si usted atare algo en la tierra será atado en los cielos y si usted desata algo en la tierra será desatado en los cielos y esa dinámica del reino se convierte en algo en el pan diario de cada día exactamente se convierte en parte de su día cuando nosotros caminamos así hermanos cuando caminamos así no importa lo que pasa a nuestro alrededor nosotros caminamos sabiendo que al final del camino Cristo está y que al final del camino el milagro que esperamos se va a dar y que al final del camino Dios nos va a usar de una manera especial y que nosotros vamos a entender que valemos mucho para Dios porque hemos sido sellados por la sangre de Cristo en este momento vamos a hacer una oración vamos ahora Padre Santo venimos delante de tu presencia y en esta maravillosa tarde te pedimos Dios que tu examines nuestro corazón y lo que no sea tuyo Padre tu lo enradiques y nos prepares para que cuando ayudemos a ti podamos ver tu gloria Señor podamos caminar en la dimensión de tu espíritu y y podamos ver Señor como tú puedes transformar nuestra vida y como nosotros podemos ser tu instrumento para transformar a otros en este momento iglesia ore conmigo Señor repita conmigo Señor venimos delante de tu presencia hoy hacemos compromiso para que tu Señor nos guardes y nos muestres cuál es el verdadero propósito del ayuno en mi vida y nos muestres cuál es el verdadero propósito del ayuno en nuestra vida Señor hoy hacemos un compromiso y queremos ver tu gloria manifestada en nuestra vida y que el ayuno que hagamos sea olor fragante para ti ven recibe en el nombre de Jesús compañerismo amor esperanza paz es lo que somos un lugar lleno de vida la que Dios te otorga de South Church en español carretera 105 Montgomery Texas visita nuestra página web y también puedes encontrarnos en las redes sociales de South Church en español tu iglesia tu familia c de la chico